¡Un abrazo! ¡Llora! ¡Un abrazo! ¡Zapatería de Serra, lo máximo! ¡Oye, Paquí! ¡Lo cantamos en el Duñez! ¡Hasta que llegó el final de nuestra historia de amor! ¡Un error enamorarme de alguien que siempre está mintiendo! ¡No te intentó mi corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya todo se acabó! ¡Ya todo se acabó! ¡Ya todo se acabó!